¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Giovanni Vázquez, mejor conocido como el Payaso Pillito Show y sean bienvenidos a un nuevo video. Aquí comienza la magia. ¡Vamos ya! Y pues bueno, esta es la caja que me llegó por medio de Mercado Libre. La acabo de abrir. Como saben, yo pido mis cosas por Mercado Libre. Y la presentación me gustó. Obviamente yo ya le di su vista. Este es el micrófono Boya. No sé si logran verlo. Vamos a echarlo para allá a la cajita. Y bueno, este es el micrófono Boya. Este es el micrófono Boya, el que acabo de comprar. Para que tenga mejor audio, mejor sonido con mis videos. Y pues darles la mejor calidad a todos mis suscriptores. A todas las personas que nos siguen. Y pues bueno, vamos a abrirlo. Ah, ya lo rompí de acá atrás. ¡Estúpido! Bueno, ya. No importa. Estoy tan emocionado con esto hoy. Eh, bueno. Ya lo abrí. Vamos a sacarlo. A ver qué tal. Chon, 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 chon. ¿Es todo? Ah, creo que es todo. Bueno, este es su instructivo. Este es su instructivo, como pueden ver. Viene en inglés y en español. Para que sea más fácil de entender. Yo compré este micrófono en específico porque a veces no me llevo la cámara. A veces grabo con el teléfono y también con el celular se puede usar este tipo de micrófonos. De hecho, trae un cable aparte. Eh, para la cámara, pues también es muy, muy fácil, muy cómodo de usarlo. Bueno, vienen todas sus especificaciones. Hasta en chino vienen también. Y pues bueno, vamos a dejar de lado esto aquí al lado de mis bochos. Y viene la garantía. Para que vean que sí es original de boya. Y bueno, aquí está el micrófono. Vamos a sacarlo. Vamos a dejar de lado esto. Bueno, aquí está el micrófono. Aquí está la cajita, así es como viene. Este es el micrófono boya BMM1. No sé si lo alcancen a ver ahí en cámara. Bueno, este es un micrófono direccional. O sea que si lo pones así, todo lo que esté de aquí hacia allá va a estar grabando bien. Va a estar captando bien el audio. Ya que si lo pones así, lo capta, pero captará más el sonido que tenemos de este lado. Así que todo lo que está enfrente, me gusta mucho esa opción. Bueno, ahorita vamos a hacer una prueba para que vean. Este es el micrófono. Viene esta cosita. Ahorita lo vamos a armar. También viene el gato muerto. Este es el gato muerto o como muchos lo conocen como una pelucita, como el peluche para el antipop. Vamos a meter aquí el micrófono. Es muy fácil. Solamente se le da vueltas y ya. Y ahí queda. Viene también con esta parte que esta es la que me interesó mucho porque... Ahí está. Está un poquito difícil de meterla, pero así se puede. Y así queda. Este es el micrófono Voyabie MM1. Vamos a hacer ahorita su prueba de audio. Así me gusta, me gusta como se ve. Aunque si lo vas a usar en interiores, pues no le pongas el antipop, sino que nada más lo dejas así arriba de la cámara. Y pues te va a estar captando un buen, buen audio. Trae su rosca. Trae esta parte para que se meta en la cámara. Y bueno, a mí me gustó más con este. Siento que se ve más bonito. Ya me veo como un youtuber profesional. Y bueno, este es el cable para la cámara. Como pueden ver, viene esta. Así que es como una escuadrita. Esta es la que entra al micrófono. Aquí. Y la otra parte, esta es la que entra a nuestra cámara. Y se conecta y ya tendríamos buen audio. Vamos a sacar con cuidado este cable. Y tenemos el otro cable. Este cable que viene aquí. Pues igual, viene la escuadra. Que esta aquí me dice específicamente. Vamos a desenredarlo. ¡Ay! Y bueno, aquí viene esta parte. Aquí me dice que es para smartphone. De hecho, viene el dibujo de un teléfono. Y aquí me dice micrófono. Aquí viene el dibujo del micrófono. Esta es la que entra aquí al micrófono. Y esta entraría hacia nuestro celular. Como pueden ver, aquí tiene tres rayitas negras. Que son las que entran aquí a nuestro celular. Vamos a ponerlo. Y ahí está. Lo reconoce como audífonos. Pero bueno, lo está reconociendo en la parte superior. Y ya pondrías tu cámara a grabar. Ahora vamos a hacer lo que es la prueba con la cámara. También no viene solo esto. Viene con una bolsita que la verdad me gustó mucho. Es una bolsita tipo polipiel. Como sintética. Y bueno. Esto vamos a dejar un ladito. Viene con toda su bolsita. Para que pues guardes tu micrófono. Lo cuides bien. Yo lo voy a meter así. Porque lo voy a volver a usar ahorita. Pero bueno, mete los cables. Cierras y listo. Y pues bueno, vamos a ver las pruebas. Que necesitamos para ver si es recomendable usarlo. Si no, la verdad, por el precio. Me combino mucho este. Está solamente en 1200 pesos mexicanos. No sé en dólares cuánto esté. No cabe duda que es un estúpido. Este micrófono es muy bueno. Y pues bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a acomodar la cámara. Para poder hacer las pruebas. Y bueno, ya tengo aquí mi cámara. Ahora vamos a montar el micrófono. Bueno, esta cámara es una Nikon D3300. Para los que luego me preguntan. Que con qué grabo mis videos. De hecho voy a hacer un video también. Cómo grabar mejores videos. Hasta con el celular. De hecho ahorita estoy grabando con el celular. Y tiene buena iluminación. Y por eso se ven bien. Y en la edición pues le das otro retoque. Y bueno, vamos a meter el micrófono. Aquí. No sé si lo vean. Lo que hice fue hacer esto nada más. Meter el micrófono aquí. Y apretar. Y ahora sí ya no se chispa. Y de hecho hasta la cámara se ve más bonita. Así me gusta cómo se ve. Así como un youtuber profesional. Vamos a meter el cable para cámaras. Esta parte es para el micrófono. Esta parte va hacia el micrófono. Y esta otra parte iría a la cámara. Aquí en donde dice mic. Esta parte de aquí. Aquí me dice mic. Que es de micrófono. Y bueno, vamos a prenderla. Ahora vamos a bloguear un rato. Como si fuera de blog. Pues bueno, esta es solo una prueba. Vamos a estar haciendo la prueba. Vamos a ver qué tal se escucha el audio. Ustedes ya me están viendo aquí también. Y en el teléfono vamos a estar viendo. Para la configuración de este audio. Nada más se conecta. Ya no necesitas más configuraciones. Pero bueno, creo que se escucha muy bien. Esperemos. Esperemos que no me haya decepcionado. De este micrófono Boya VMM1. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan notado un poco la diferencia. De lo que es el micrófono Boya. A otro tipo de micrófonos. A mí me gustó mucho este micrófono. Y pues bueno, ya había utilizado. Anteriormente un micrófono que se llama Rode. Vamos a ver tantito esta cámara. Por ahí y así. Anteriormente yo ya había utilizado un micrófono Rode. Y la verdad no me gustó mucho. Porque el ruido. Y no solo era el ruido que tú grababas. Sino que se escuchaba más hacia atrás de ti. O sea, era todo lo que abarcaba el micrófono. O sea, hacía esto. Y todo esto enviaba el micrófono. Y todo lo que recibía. Bueno, todo lo que captaba ese micrófono. Pues se quedaba ahí. Lo captaba bien el otro micrófono. Y este me gusta porque capta lo principal que está. Por ejemplo, si tengo música atrás. La va a captar. No te digo que no. Si la va a captar. Pero va a captar más tu voz. O sea, va a estar tu voz. Va a estar. Bueno, va a estar el micrófono. Tu voz y la música. O sea, tu voz se va a estar escuchando súper, súper clarita. Tiene buen alcance también. Y voy a hacer unas pruebas después. Ya van a estar viendo después mis próximos videos. Espero que les gusten también. A ver qué tal si graba el audio. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Giovanni Vásquez. Mejor conocido como el Payaso Pillito. Nos vemos hasta la próxima. Acá me fuera. Adiós.